Tú decides 2019 7 de la mañana, 19 minutos, saludamos a nuestro siguiente invitado en este segmento Tú decides 2019 es el candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento ecuatoriano unido, el ingeniero Víctor Hugo Coloma ¿Cómo lo va, ingeniero? Buenos días. Buenos días, licenciado Salga, buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Antes de iniciar este diálogo vamos a conocer un poco del perfil suyo para que los televidentes tengan conocimiento de por qué está en la candidatura a la prefectura del Guayas. Veamos. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Víctor Hugo Coloma, candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento ecuatoriano unido lista 4. Tiene 43 años de edad, es ingeniero en electricidad y fue presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral. El ingeniero Coloma es actualmente presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral y tiene su experiencia en esa área. Pero ¿por qué entrar en la política partidista, ingeniero? Buen día nuevamente. Bueno, buenos días, antes de todo. Bueno, es importante entender que cuando uno va avanzando en la vida uno entiende que a veces la política uno la tenía desde lejos, no es una política partidista, por así decir, esperando que algunas personas actúen en bien de los demás. Pero con el tiempo uno se va decepcionando cada vez de ciertos actores políticos que todavía continúan y siguen prometiendo tras haber tenido fracasos anteriores. Entonces ya era el momento de decir, ¿sabes qué? Hay personas que estamos preparadas y que queremos participar en ayudar, en servir, ¿no? Ahora, participar políticamente significa servir a la sociedad en definitiva, servir a la comunidad. Y la prefectura del Guayas, en caso de que usted llegue, debe tener algunos ejes como para poder participar con una propuesta clara que le permita captar los votos. Claro, o sea, el deseo de servir básicamente siempre ha estado en el entorno en el que yo he estado. La provincia del Guayas es un reto, tal vez, haber entrado a esta candidatura un poco tarde, pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor papel. Tenemos la esperanza y el deseo de que los votantes ahora hayan madurado, ya no voten por una sonrisa, por un artista, por alguien que hasta le dice de frente a todo, no me cansa un sueldo y sin embargo va por ese sueldo. La idea es que básicamente proponer trabajo. ¿Cuáles son sus ejes? Son tres. Habla de energía, vialidad y educación. En el caso de energía, ¿nos estamos refiriendo a qué? Cuando tú extiendes las redes eléctricas de distribución, baja tensión, media tensión, a medida que tú vas generando estas redes, tú vas construyendo caminos al andar. A medida que tú vas pasando con estas redes, tú tienes la oportunidad que todas las empresas o todas las instituciones por las cuales va pasando, o todas las haciendas o campamentos que van pasando, pueden tener electricidad. Y por decirle, pasamos por una camaronera, pueden ellos pensar en cambiar su producción de combustible fósil a energía eléctrica. Que pasamos por un tema ganadero, pueden automatizar ciertos procesos. A medida que vas avanzando, vas creando caminos. Es la posibilidad de tener un nuevo carretero. A medida que tú vas llegando a un pueblo extremo, tú cambias la vida de aquel recinto que nunca tuvo electricidad. Llega la televisión, aunque parezca difícil, todavía existen pueblos sin electricidad. Cuando llega la televisión puede llegar el internet, puede llegar el tema de que la juventud ya puede decirle, papá, papá, mire, así se hace la nueva técnica de sembrar, la nueva técnica de cosechar. Cosas que a lo mejor no se ven porque no están a la mano. ¿Ese es un eje que permite entonces darle un nuevo giro a los sectores abandonados? No sé si la palabra correcta es abandonados, pero sí dar un nuevo eje, porque cambiaría muchas de las circunstancias y la forma de trabajar y de vivir. Y en el caso de la vialidad nos estamos refiriendo a las vías esas secundarias y terceras que hay en la policía. Un tema importante en la parte geopolítica de un país es que las carreteras son las venas principales como que fuese un cuerpo humano. Entonces a través de las carreteras existen turismo, existe seguridad, existe eficiencia de transporte, de la producción de muchos insumos que se producen en nuestra tierra a llegar a los centros de distribución. Entonces el ser eficiente con el tiempo y a la vez cuidar ese vehículo que sale de lugares extremos hasta el lugar de distribución, toda esa optimización de recursos y tiempo hace que el producto sea más eficiente, que el productor tenga mayor margen de utilidad, que el mismo comprador tenga un precio más económico. Entonces toda, aunque no parezca, bueno, las personas que analizamos un poquito más, entendemos que esa optimización de la parte vial ayuda muchísimo a que la economía camine básicamente. El desarrollo en definitiva de esos sectores. El desarrollo, la producción, la eficiencia de tiempo y de cuidar de los mismos vehículos, ¿no? Porque no es lo mismo salir en un carretero lastrado donde tenemos horas, dos horas, donde no sabemos si el carro... A tener una buena vía en la que le permita que en media hora, en esa misma distancia, se pueda sacar la producción. Un tema importante es continuar con la tecnología. Hablamos de tecnología de electricidad, la tecnología en la parte vial es importante. Hay productos actuales en Europa, en Norteamérica, donde temas a través de enzimas o polímeros, tú puedes crear carreteros tan buenos como de segundo orden. Es decir, queremos desaparecer los de tercer orden y todos los caminos vecinales que están en pésimo estado y convertirlos en caminos verdaderos de que den un gusto saber que estamos en la provincia del Guaya. Y lo más importante es que tú no necesitas ir a ver a una cantera dos horas una volqueta, no necesitas ir a cierto lugar a ver estos materiales. Con los mismos materiales y lugares, a través de estas nuevas tecnologías, donde tú ahorras tiempo, ya no tienes que alquilar ni tanta maquinaria para hacer ese producto, o sea, ese carretero, lo vas a alquilar para hacer más carreteras. ¿Por qué? Porque el costo se reusa la tercera, cuarta parte. General, tenemos en nuestro segmento Tú Decides 2019 también preguntas de los estudiantes universitarios y quisiera que escuche una de ellas. Claro, claro. Por favor. Los universitarios preguntan. Buenos días. Actualmente existen muchos problemas en el tema de la contaminación ambiental. Mi pregunta es, ¿qué medidas usted piensa tomar para la reducción de desechos sólidos? Cuidado del medio ambiente, sin duda, ingeniero, también eso es fundamental, ¿no? Y entiendo que en los municipios, porque hoy los alcaldes son los consejeros provinciales y usted va a tener que trabajar mucho con ellos en la provincia del Guaya, en caso de llegar. Bueno, es interesante tener un proyecto distribuido en dos o tres sectores de la provincia del Guaya para poder combinar con ciertos municipios la organización de los desechos sólidos, orgánicos y aplicar nuevas tecnologías sobre este tema, ¿no? Ahora que sobre los orgánicos puede haber producción, inclusive, de energía eléctrica. Claro. Sobre los desechos sólidos puede haber reciclaje, combinación, tratamiento de material. Y sería interesante hacer un proyecto combinado entre los municipios, ¿no? Que sería una idea en la cual deberían estar unidos todo el consejo provincial, básicamente. Sería un tema para poderlo guiar con respecto a la pregunta del joven, ¿no? Ingeniero, y lo otro es la explotación turística de la provincia. Hay muchos sectores en los que todavía como que nos falta dar a conocer mucho más o explotar mucho más el área turística del Guaya. Guaya es una provincia que podría ser explotada turísticamente, efectivamente. Pero hay que tratar un tema importante, la seguridad. La seguridad, mientras que la provincia del Guaya, Guayaquil, tenga estos índices de inseguridad, el turismo va a estar un poco reprimido, ¿no? Creemos, bueno, al menos mil personas piensan que deberían tomarse medidas también legales sobre el tema del turismo, más que todo por los extranjeros, por ejemplo, ¿no? En otros países, por ejemplo en Perú, tú soltas a un extranjero, están 25 años de cárcel. Entonces, tú tratas de por lo menos cubrir el extranjero que trae tus recursos frescos para darlo en el país. Por lo menos tratemos de cuidarlo de esa manera, ¿no? Claro. Y también, no solamente la parte turística explotarla, sino darle también al sector productivo las herramientas necesarias para que la tierra sea más productiva. Sí, sí. A veces el turismo no es solo ver una cascada, no es solo ver la visión linda de un campo, ¿no? También es arreglarlo, ver una producción en medio de un campo, ver, convertir un lugar de producción mixto en función de un campamento para que las personas se puedan distraer. Entonces, cuando hay dinamismo en la economía y se puede tener un tema de producción conjunto con turismo, sería una combinación perfecta. ¿Capacitar al sector productivo? Sí, bueno, la prefectura debe acercarse de alguna manera a dar sus servicios. Y los servicios que puede dar la prefectura es masificar no solo producción o capacitación tecnológica, hay algunas cosas que debería más brindar, como por ejemplo, asesoría legal, rescate animal, el arte, y algunas cosas que están en nuestro plan de trabajo. La pregunta del estudiante universitario era por el tema de los agrotóxicos, yo creo, porque en esas áreas, en los sectores, en los campos agrícolas, se utiliza mucho eso. Bueno, yo, por ejemplo, ahí existe nuestro amigo que es de la Universidad Católica, el Ingeniero Llerena, he conversado con él, le he pedido que si alguna vez llegamos a la prefectura, sea nuestro asesor agrícola, entonces, él me conversaba que a través del ozono hay muchas alternativas de evitar este tema. Entonces, por ejemplo, él nos podría acompañar en el tema, de este tema agrícola, sobre tratar de evitar de tener tóxicos para la agricultura. Y lo otro, Ingeniero, es recuperar las cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas. Eso es fundamental. Sí, bueno, el tema de las cuencas, habría que planificar un tema para, en conjunto de los municipios, tratar de hacer algo general. Acuérdense que un municipio no es dueño de un sector, en realidad todos los ríos pasan por todos los sectores. Sí, pero hay muchos que están abandonados. Entonces, hay que hacer un tema conjunto para poder optimizar y masificar su beneficio. ¿Medio Ambiente? Bueno, Medio Ambiente siempre está en todos los procesos, en realidad. Si llega a la prefectura, ¿usted qué hará con la administración como tal que se ha venido generando o se ha venido desarrollando en los últimos tiempos? ¿Va a hacer alguna investigación, poner en orden la casa, como se dice? Bueno, cada gobernante tiene su estilo. Entonces, no significa que porque alguien hizo bien, sea lo mejor que pueda hacer. No significa que otras personas tengan otra forma de gobernar y lo haga mucho mejor. Yo creo que lo importante es que mientras que hayas hecho algo bueno, y hayas avanzado, y hayas cumplido, es importante salir así, ¿no? Pero si de repente hay excesos o problemas que son notorios, o problemas que alguien te denuncie, la fiscalía, en este caso las entidades de control, tendrán todo nuestro apoyo para que encaminen y revisen lo que tengan que revisar y aquí no hay nada oculto, ¿no? O sea, es que el tema es siempre transparencia porque la transparencia te da seguridad. Ingeniero, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Ingeniero. Gracias al ingeniero Víctor Hugo Coloma, quien es candidato a la Prefectura de Guayas por el Movimiento Ecuatoriano Unidos. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más noticias. Gracias, no se vayan.